El caso se presentó sobre el mediodía cuando el conductor de este vehículo, que se movilizaba de Bucaramanga hacia Florida Blanca, colisionó contra un costado de la vía, terminando su recorrido en mitad de la autopista, metros antes del puente García Cadena. La autopista kilómetro 350 a Florida, ahí veo un carro que colisionó contra un objeto fijo. La velocidad con la que venía el carro, gracias a Dios de verdad que no venía un peatón, porque mire la falta de señalización aquí como una baranda, un perímetro aquí para los peatones, mire la velocidad que venía el carro, que hubo pérdida total, se le estallaron los airbags. El conductor y una persona que lo acompañaba fueron trasladados a un centro médico por contusiones debido a los golpes recibidos en diferentes partes del cuerpo. El conductor y un pasajero, los cuales fueron trasladados a la clínica Ardila Lule. Además de la revisión médica, los agentes de tránsito aplicaron al conductor una prueba para comprobar o descartar que conducían estado de embriaguez. Sí, tenemos que revisarlo porque esto puede ser o estado de embriaguez o alta velocidad, entonces tenemos que descartar las posibilidades o buscar la hipótesis de cuál fue la transición de la siena. Por ser hora pico y en el inicio de la semana después del puente festivo, el hecho generó congestión vehicular en esta transitada vía del área metropolitana.